En Bolivia continúan el diálogo para realizar la consulta sobre la intangibilidad de la reserva y la construcción de la carretera en el Parque Nacional Isiboro Secure Tipnis. Actualmente se realiza la novena marcha de indígenas que están en contra de esa consulta. En la Reserva Natural existen diversas opiniones sobre el proyecto de la carretera y se mantiene una campaña para informar sobre la consulta popular que se prevé realizar en junio o julio. 52 de las 68 comunidades que habitan este territorio apoyan la iniciativa mientras que el sector que se opone exige la anulación de la Ley 222 de consulta previa. Entre los motivos de quienes defienden el proyecto destaca el aislamiento sometido al Tipnis mientras que detractores desean mantener las cosas como están.